Pazanegres Una poquita Pazanegres Una cervecita por acá Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, ¿cómo te llamas? Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Sin nombre, venga, venga Un caballero soltero Por acá Que sea la primera vez Primera vez Venga, ¿a dónde mandamos? Por este lado Por este lado ¿Quién quiere tomar? ¿Quién quiere tomar? Es gratis Venga, venga, venga ¿A dónde mandamos? ¿A dónde mandamos? Venga, venga 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 Se va a bailar sin burla, el tibre la locura delante sigue bailando Cuenta huele huele y huele, y bodega sin burla El tibre la locura delante sigue bailando Todo tu viento lo sobe. Todo tu viento lo voy a morir Todo tu viento lo sobe. Todo tu viento lo voy a morir Ejsssssssssss ¡Vamos! ¡Vamos!